No hay nadie que me importe más que tú, y no sabes cómo me duele el alma haberte ofendido. Quiero que sepas que estoy muy arrepentido, y que no dejaré de pedirte perdón hasta el último día de mi vida. Te amo, Lucero. No hay nadie que me importe más que tú, y que no dejaré de pedirte perdón hasta el último día de mi vida. Hoy te he fallado, y te pido perdón. No hay nadie que me importe más que tú, y que no dejaré de pedirte perdón hasta el último día de mi vida. Me di cuenta que tu amor fue sincero conmigo, y nunca es tarde, yo te pido perdón. Regresa pronto, por tu unidad yo te prometo, amarte cada día más, y amallarte. Enamorarme, enamorarme de tu corazón, te darás cuenta, eres un minuto de amor. Amorarme, enamorarme de tu corazón, te darás cuenta, eres un minuto de amor. No hay nadie que me importe más que tú, y que no dejaré de pedirte perdón. No hay nadie que me importe más que tú, y que no dejaré de pedirte perdón. Enamorarme, enamorarme de tu corazón, te darás cuenta, eres un minuto de amor. Amor, amor. 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 Gracias por ver el video